El tiempo está cerca, de Dios la Palabra cumpliéndose está, no pagues herrante que Cristo amante y amando y esperando está, hoy es el día de salud El tiempo de salvación, no tardes perdido Ven a Jesús, que Él te dará su perdón Es tu vida amarga, pesada es tu carga Sin quien te pueda ayudar Hoy a Jesucristo, ven himno te llama Ven, ven, te haré yo descansar Hoy es el día de salud El tiempo de salvación No tardes perdido, ven a Jesús Que Él te dará su perdón No pongas pretextos No engañes a tu alma, diciendo Ahí será otra vez Pues que tú no sabes El día ni la hora De estar ante el más justo fue Hoy es el día de salud Hoy es el día de salud El tiempo de salvación No tardes perdido, ven a Jesús Que Él te dará su perdón No tardes perdido, ven a Jesús Gracias a quién No tardes perdido, ven a Jesús Que Él te dará su perdón